En Puebla ya son 15 los diputados que han pedido licencia para separarse de su curul y buscar algún otro cargo de representación popular. Esta solicitud en su mayoría es por tiempo indefinido mayor a 30 días a partir del 1 de marzo de este 2021. Aunque no hay un medio tangible que mida la productividad, el trabajo y los resultados de los legisladores, es importante que como ciudadanos se conozca la labor del Poder Legislativo que está a cargo de 41 legisladores y legisladoras encargados de elaborar leyes. Para que se dé una idea, en el periodo comprendido del 15 de septiembre de 2019 al 14 de septiembre de 2020, el Congreso de Puebla sesionó en 67 ocasiones. Dentro de ellas, en las órdenes del día, se enlistaron 1.996 puntos a tratar, de los cuales se desahogaron 938 puntos, es decir, el 47% de lo que los diputados pretendían abordar en el segundo año legislativo. Esto de acuerdo con las Gacetas Legislativas. Precisamente en el segundo año, se presentaron 441 iniciativas con proyecto o decreto de ley, de las cuales 108, es decir, el 24.5% fueron aprobadas y 333 permanecen en calidad de pendiente. En cuanto a un análisis cuantitativo de las iniciativas presentadas a partir de la representación de partidos, se tiene registro de que Morena es el mayor proponente, seguido por el PAN y el PES. Sin embargo, si de iniciativas aprobadas hablamos, la lista está encabezada por Morena, seguida por el PRI, el PAN y el PES. Esto de acuerdo con un estudio de desempeño legislativo hecho por una universidad privada. En cuanto a los temas que más se abordaron por los legisladores, están justicia y estado de derecho, educación y cultura. Por último, en cuanto al trabajo individual de los legisladores, con mayores iniciativas presentadas están Rocío García Olmedo, Mónica Lara Chávez e Iván Jonathan Collantes Cabañas. Con más iniciativas aprobadas se encuentran Rocío García Olmedo y Mónica Rodríguez de la Vecchia. Mientras que los diputados sin ninguna iniciativa individual propuesta son Arturo de Rosas Cuevas, José Armando García Bendaño, Urubiel González Vieira y Liliana Luna Aguirre. Esto de acuerdo con el estudio ya mencionado. Cabe mencionar que un diputado local percibe un salario de 61 mil 724 pesos, más un apoyo legislativo de 121 mil 830 pesos. Es decir, al mes cada uno cobra 183 mil 554 pesos. Esto de acuerdo con la página de transparencia del Congreso local. Con imágenes de Alejandro Orella, Joaly González, Azteca Noticias.